La norteña, la costeña ¡Ahhh! ¡Columpera! ¿Hay saludos para Paola? Hay un montón de saludos Porque la gente cree que nosotros no lo leemos Pero a veces por los tiempos no lo podemos leer ¿Hay saludos? Sí, tenemos a Noelia, que es el mensajito que estaba leyendo recién Que le manda un saludo muy grande a ella Que la quiere mucho y que siempre la ve Que le encanta como baila Re linda estuvo Y un saludo acá, y también las dos estuvieron hermosas en Hachal Mi vida, esas son nuestras Nuestros aguantes Sí, las alumnas son Es una parte muy importante para nosotras Nuestras alumnas Es parte de nuestra vida Vivimos más con ellas que con nuestra familia Es verdad, me están por echar de casa ¿Y tenés saludos para mandar? ¿Cuál te van a cobrar cuando salgan? No, sí, me pasan factura a todas las chicas Bueno, les mando un saludo a Masco A Micaela, a Noelia Laura Laura Olmedo también está re celosa Sol, recuerde fíjate y entré en Instagram Porque han hecho un video Que cantan y tienen que ir cantando sin reírse las otras Ah, sí Ah, no Yo esa en inglés no podría porque Bueno, pero muy pronto vamos a traer una sorpresa Nosotras dos acá A la pantalla Sí, es verdad Es verdad Estamos en eso No somos simplemente profesores Claro, exactamente Tenemos talento Obvio Y hay que mostrar Sí Mi sobrinos están ahí Mi sobrinos Así que bueno, le mando un saludo muy especial Nos ha creado como ha podido Mi mamá también Y las ha creado muy bien Con buenos valores Sí Nunca se lo digo yo Soy un poco cerrada A donde me ves Soy un poco cerrada Pero sí, quiero decirte Silvia Vila, que te amo Que gracias por siempre haber estado conmigo Bueno, mi abuela Juana es mi otra mamá Porque cuando mi mamá se iba con mis hermanos enfermos Cada tres meses al Garrahan Porque mis hermanos varones tenían púrpura Nos quedábamos a cargo de mi abuela Entonces es mi segunda madre Nunca nos ha faltado nada Así que bueno A madrina, tenés mucho A mi madrina que anda en Bariloche Y bueno, y a mi tía Mirta también Le mando Son mis dos tías, no tengo más tías Tengo una por parte de papá Y otra por parte de mamá A todas Y a mis hermanas De Ángeles Fitness Que tenés muchas mamás A todas Las madres, sí A Laura, a Lucha A agradecerles la compañía Porque como dijo recién Daniela Las mujeres terminamos siendo muy compañeras Y armando equipos importantes Entonces eso se trata De saber armar buenos equipos Y elegir las personas correctas Y estamos muy felices por eso, Cari Porque hemos conseguido Armar un grupo unido, empático Y bueno, todas vamos por el mismo lado Y eso está bueno Y compartir Está bueno Compartir Y somos felices compartiendo Bailando ¿Y querés que bailemos? Bailemos Bailemos Para mis chicas de... Sol, hoy tengo clase Esta es clase, Cari A pesar del viento Porque cuando vos tengas clase El viento se va Así que señora Hoy hay clase A las 10 de la tarde En la calle La Prida Antes de llegar A tus humanas Mano derecha Mano derecha Y después vamos a ir al sindicato de Luis Fuerza A las 4 y media Que te pido que después le manden saludos A esa señora que canta tango La tanguera Ay, después le vamos a mandar Y nosotros nos vamos bailando Nos vamos Para las ancaqueras Que les encantan todos estos temas Oye, cómo se sintieron Acá les mandan un saludo A la gente de Huaco Así que chicas Un beso a todo Huaco ¿Huaco? Sí Saludos a Ana Huaco ¿Será a Ana? Que las ama Y después Cari Mandaron un video De cómo está el viento En el Encon Así que me reí Porque Vos que te querés ir a vivir Para allá Los abuelos de mi esposo Eran de Encon ¡Qué movimiento! ¡Sí, sí! ¡Vetele baile a la vida! ¡Alegría! ¡Disfruta! Y no te olvides Si mi vieja está con lo cerca Anda, que le firme ¿Quién, quién? Es el reino de esa chica ¿Quién, quién? 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 Mis alumnos son el marco del Damián Que no va a estar En fin de semana ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? Nos vamos hasta mañana Nos vamos hasta mañana Que nos espera un gran viernes Así que hasta mañana Con mucho más Sentite joven Sentite joven ¡Sí! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito